Hola, 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 good evening, good evening, hello, how are you, me escuchan, hola, hola, si se escucha, hola, 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 buenas noches, gracias, en este momento se están conectando los demás, thank you for being on time, thank you for joining, we are 20 participants right now, vamos a esperar, ya vienen los demás, thank you for your cameras, cameras on, cámara encendida means cámara on, cuando yo le digo cámara on, estoy diciendo cámara encendida, decir que usted tiene que estar ahí, full name, nombre completo, full name, ok, cuando usted ingresa a la plataforma de Zoom, no le vaya a poner ahí Juanito, tiene que estar el full name, ok, nombre completo, ok, nombre completo en la plataforma de Zoom, cámara encendida, good evening, good evening, good evening, welcome, welcome, nice, to see you one more time, como están, how are you, como va su miércoles, finalizando el miércoles, media semana, pero para nosotros es jueves ya, porque mañana es nuestro viernes, right, because we don't have class on Fridays, ok, so mañana es viernes para nosotros, mañana se nos acaba la clase, pero para muchos pues que trabajamos es miércoles, right, so now we are 24, ok, ya en un momento voy a pasar el atendence para poder verificar quienes están presentes y quién falta, me falta la cámara de Christian Alberto, Jocelyn Gabriela, Iris Elena, no la veo, bueno, algunos están en dos dispositivos, creería yo, de ver, Iris Elena, Jessica Montes, thank you, Jessica Guadalupe, ahí está Jessica Montes, thank you, recuerde que es importante la cámara, Gerson, casi no lo miramos, Gerson, ahora sí, ahora sí, ya va llegando, ya va llegando, Gerson con su cámara, nice, ok, thank you for being on time, thank you for joining, and today we are going to continue with the bird to be, ok, so ahora voy a pasar el atendence como todos los días, usted sabe que hay que pasar el atendence in twice, ok, que es twice, ya han escuchado esa palabra, twice, ¿alguien sabe? twice, go ahead, pueden levantar la mano electrónicamente en la plataforma para que a mí me indique aquí que quien levanta la mano, si alguien quiere opinar, Iris, Elena, un par de veces, un par de veces, un par de veces, pero cuántas veces, twice, dos veces, dos, ok, cuando yo le digo twice, quiere decir dos veces, entonces yo el atendence, asistencia, ok, siempre yo le voy a decir, I'm going to pass the atendence in twice, yo voy a pasar la asistencia dos veces, eso ya lo sabemos al inicio y al final, twice, como ya tienen ahí su cuaderno de apuntes, cada palabra nueva, usted la va anotando, si esta palabra twice, que se las he colocado ahí en el chat, es nueva para usted, anótela y significa dos veces, usted me quiere decir, yo trabajo dos veces a la semana, I work twice a week, me puede decir, yo trabajo dos veces a la semana, o usted me quiere decir, yo estudio dos veces a la semana, I study twice a week, dos veces a la semana, ok, si no es nueva para usted, no la anote, solo es para los que van agarrando nuevo vocabulario, lo van anotando, ok, so I'm going to pass the attendance first, ok, como todos los días, doy unos minutitos mientras se conectan todos y iniciamos, ahora cuando escuche su nombre en el attendance, usted me va a decir, I'm here, ok, aquí se lo voy a colocar en el chat, I'm here, ok, así me va a contestar usted, I'm here, si no lo quiere usar de forma contractada, como estábamos viendo ayer, el verbo to be, me puede decir con la full form, I'm here, las dos es lo mismo, significa lo mismo, que quiere decir, aquí estoy, cuando yo diga su nombre, en vez de decirme present, como dijimos ayer, usted me va a decir, I'm here, o I am here, practique porque me lo va a decir, si no, no le pongo la asistencia, ok, I'm here, I am here, así me va a decir ahora al escuchar su nombre, ok, so let's start, vamos a iniciar con la asistencia, asistencia, déjeme ver, este no somos nosotros, eh, dónde está, me han robado la asistencia por aquí, déjeme ver a dónde estamos, aquí está, ok, so one more time, you know the attendance, it's twice during the class, and you are going to answer, I'm here, o I am here, si no quiere usar la contraction, ok, so Abigail, Noemi, I'm here, thank you, Brian, Edwin, I am here, I am here, thank you, Carlos Alberto, I'm here, thank you, Cesar Alexander, I'm here, thank you, Christian Alberto, I'm here, thank you, Christian Eden Nielsen, Edgar Francisco, I'm here, thank you, Elena Gabriela, I'm here, thank you, Elvis Aníbal, thank you, be careful con el mute, los que quedan ahí con el audio encendido, tengamos cuidado porque se escucha ahí, ya están los frijoles, ok, so ponga mute, cuando usted va a hablar, obviamente lo tiene que activar, obviamente lo tiene que activar, pero el den lo pone mute nuevamente, Gerson Josué, I'm here, thank you, Ingrid Yvonne, Ingrid Yvonne, no, let's see, the next one is Javier Enrique, I'm here, thank you, nice, Javier, Iris, Elena? Here, okay, perfect, let's see, Jasmine, Italia, Ok, I'm here, right? I'm here. Nice. Jocelyn Gabriela? Jocelyn Gabriela? I'm here. Ah, ok, perfect. Estaba poniendo que no estaba. Nice. Jessica Guadalupe? Jessica Guadalupe? No. Jessica Marielos? I'm here. Thank you. Joaquin Antonio? Joaquin Antonio? No. Joana Abigail? I'm here. Thank you. Jose Manuel? I'm here. Thank you. Let's see. We have Josue Neftali. I'm here. Perfect. Thank you. Katie Abigail? I'm here. Thank you. Then we have Kelvin Giovanni. Then we have Miguel Angel. I'm here. Thank you. Oscar Alberto? I'm here. Thank you, Oscar. Rebecca Eunice? I'm here. Thank you. Ricardo Misael? I'm here. Thank you. Rocío Ivette? Xiomara Stephanie? I'm here. Thank you. Jessica Marilu? Jessica Marilu? I'm here. Okay, perfect. Thank you. Los mencioné a todos. Quiero ver. Joaquin Antonio? I'm here. Jessica Guadalupe? Let me see Jessica Guadalupe. Me escribió en el chat. Jessica Guadalupe. Okay, ahí le puse su asistencia, Jessica. Okay, revise ahí el audio a lo mejor y que, este, si se conecta, no sé si ocupa headset, volver a conectar a veces funciona. Okay, nice. Okay. Mañana vamos a responder de otra manera y así sucesivamente a modo que usted pueda dar respuesta de diferente manera en inglés. Si se acuerde, si es algo que yo les he dicho, usted todos los días, aunque sea pío, en inglés lo va a decir. Okay, no es posible que usted venga y no me hable en toda la clase. El tiempo obviamente es corto como para que usted me dé una gran letanía en inglés porque somos casi 30, pero algo, una palabrita, algo usted tiene que decir. Y ya les dije, la participación es importante y es parejo para todos. No, no me vaya a decir, no, a mí no me pregunte porque más le voy a preguntar. Al que me diga que no le pregunte, más le voy a preguntar para que practique y se le quite el miedo de expresarse. Porque esa es la idea, que usted practique para que se le quede, aprenda y después, pues, lo pueda aplicar. Nice. I'm going to share the screen. ¿Qué dijimos que era share the screen? ¿Se acuerdan? Compartir la pantalla. Pantalla. Perfecto. Compartir la pantalla. Compartir pantalla, dijimos. Share screen. Okay. Quiero compartir pantalla para que... Algunos me han consultado de este grupo y también del otro grupo con respecto a la plataforma. Mire qué es lo que hay que hacer. Cómo es esto. Lo voy a explicar para que no haya duda. Okay. Nosotros estamos acá y en la página de Inglés Corporativo. Obviamente usted ingresa con su correo y su contraseña que se le proporcionó y ahí le aparece cargado el curso en el cual usted está participando. Cuando le da clic y lo va a llevar a la pantalla, digamos, principal. Esto lo vimos el día uno donde mencionamos que son cinco sections, right? Que vamos a ir trabajando. En este caso dijimos que vamos a tratar de ir a la par. Normalmente el día jueves. Normalmente el día jueves yo le voy a estar indicando hasta qué ejercicio usted va a completar o al menos debería de. Ok. Si usted se puede o se quiere adelantar, está bien. Pero no le recomiendo que me vaya a decir, mire, yo ya terminé todo. No, vamos a tratar de ir a la par, pero tampoco no se me vaya a quedar atrás. Es decir que la otra semana vamos a empezar por el ejercicio 1.8, por ejemplo, y usted ni siquiera ha empezado porque ya les mencioné que a mí y a ustedes les aparece el progreso. Aquí a mí me va a decir Juanito ni siquiera ha empezado el ejercicio 1.1. Ok. Ok. Marillita no ha tocado la plataforma. Ok. Y aquí me va a aparecer fulanito va en el ejercicio 1.7. Va bien. Ok. Eso es la indicación. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Vamos a ir en orden. No, en desorden. Vamos a ir en orden. Hola, hola. Ah, creo que se me friso ahí algo, pero vamos a ir en orden desde sí. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Ajá. Creo que it's my internet, creo yo, porque aquí me apareció my internet connection, it's unstable. Pero aquí estoy siempre en otro dispositivo. Recuerden que por A o B motivo siempre estoy conectada en dos dispositivos por si algo sucede. Ok. So, section number one. Le vamos a dar click acá. La section number one se llama it's nice to meet you. Ok. Le doy click y me va a cargar un video. Bueno, primero carga el objetivo. Es lo que empezamos a ver el día de ayer. Entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer? Va a ir uno por uno. Ok. Déjenme regresar acá porque yo ya iba revisando aquí. Llegué al 1.7, pero cuando yo inicio me va a cargar esto. El objetivo que leímos el día de ayer. Entonces, acá usted, esto ya lo leímos. Le doy next. La plataforma cuenta con videos. Estos videos tienen que verlos. Usted acá de una vez está ya precargado el video, aunque este video es de YouTube. Pero ya está acá en la plataforma. Usted no tiene que irse a otro lado para escuchar y ver el video. Está acá. Cuando usted ya haya visto el video en esta parte de abajo, usted no va a hacer nada. Si yo llegase a poner algo, yo le voy a decir, pero no, no es para ustedes esta parte. Usted no tiene que escribir nada. Usted ve, escucha el video y se va hasta next. Ok. Continúa al siguiente ejercicio, que es el 1.2. Está el objetivo y le doy next. Y así sucesivamente. Aquí carga otro video que yo tengo que ver. Ok. Los ejercicios o las prácticas de ustedes son los que dicen knowledge check. Estas son las prácticas de ustedes. En el video se explica el contenido y aquí en la clase lo volvemos a retomar. Acá yo le traigo otros ejercicios aparte de los que están en la plataforma. Ok. Pero estos que dice knowledge check son los ejercicios que usted debe de ir completando. Cuando usted lo completa y le dice si está correcto o incorrecto. Le da next y así sucesivamente. En este momento o al menos hasta el día de mañana. Usted debe de estar por lo menos acá en el 1.7. Quiere decir que hasta aquí es donde usted puede trabajar. Alguien me puede decir, mire, pero yo me puedo adelantar. Si puede adelantarse, pero tampoco no me vaya a decir yo ya hice todo, sino que la idea es que vayamos a la par. Pero si llegamos al día lunes de la siguiente semana y usted no ha avanzado hasta este número de ejercicio, por lo menos, quiere decir que usted está atrasado. Y acuérdense que INSAFOR va a estar evaluando su progreso en la plataforma semanal. Ok. Entonces el día de mañana. Si usted quiere trabajar el viernes, el sábado, el domingo, el lunes, antes del lunes, tiene que usted llegar al ejercicio 1.7 como mínimo. Ok. Vea los videos. Ahí hay explicación. Si hay dudas, algo que no está claro, tome nota y usted me puede preguntar con gusto el día lunes. Ok. Entonces no sé si está claro esto de la plataforma. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Bien. Entonces el día de mañana es nuestro viernes. Ok. Viernes para nosotros, aunque es jueves, pero es nuestro viernes porque mañana terminamos la semana 1. Viernes usted no se conecta, pero eso no quiere decir que no hay nada que hacer. Tal vez la misma horita usted la puede ocupar para hacer hasta el ejercicio 1.7. Ok. Entonces eso es lo que yo espero de ustedes, que vayan a la par. A mí me aparece el progreso de cada uno de ustedes. No quiero que me vaya a decir allí el lunes, fulanito no ha trabajado nada porque lo voy a castigar. Mentira, no lo voy a castigar, pero sí va a haber un punto en el que voy a revisar y yo tengo que pasar la nota que usted lleva en la plataforma a la, a la, aquí a la otra opción de la plataforma y ahí va a quedar con cero. Yo le voy a decir, fulanito, mire, tiene cero. Avance en la plataforma para que tenga su nota. Ok. Entonces eso es importante. Creo que la clase sí es solamente de lunes a jueves. Día viernes no hay clase. Ok. De lunes a jueves. Josué Neftalín, go ahead. Te he hecho una pregunta. Evalúan cada viernes o cada, cada jueves. Jueves en este caso terminamos. Ok. Yo le diría si usted puede jueves antes de la medianoche estar al 1.7. Genial. El viernes usted no tiene nada que hacer. Sábado, domingo se va de parranda si usted quiere. Pero si usted no trabaja el jueves hasta la medianoche, tiene que hacerlo el día viernes a más tardar. Yo le digo sábado y domingo, pues porque yo sé que ustedes trabajan y están ocupados y hay cosas que hacer, pero usted tiene que asumir su compromiso de trabajar en la plataforma. Entonces lo ideal es que el jueves a la medianoche usted esté tranquilo ya con su trabajo de plataforma. Ok. Bien. So, aclarado este punto, ya creo que está más claro qué es lo que yo voy a hacer y cómo lo voy a hacer en la plataforma. Vamos a proseguir con la presentación que tenemos para el día de ahora. Tenemos que terminar la clase que dejamos pendiente el día de ayer. Y estamos con el ver to be. Ok. So, vamos a ver, vamos a ver. Miguel Ángel. Did you remember Miguel Ángel what is to be? ¿Qué dijimos que era el verbo to be en español? El meaning, el significado. Ser o estar. Ok. Yasuin, ahí le ayudó, ahí le ayudó, mire. Gracias. Qué buenos compañeros tiene Miguel, es que calidad, mire. De verdad, gracias. Con mi lenta mi reacción, a la cámara ya, muy amable. Ok. Ser o estar. Ok. Dijimos yo soy, yo estoy, él es, él está, nosotros somos, nosotros estamos, ellos son, ellos están. Esa es la traducción del to be. Ok. What else do we mention? ¿Qué más mencionamos ayer? Veamos a Rebeca Hernández. Did you remember how we called to this little comma right here? ¿Se acuerda cómo dijimos que se llamaba este puntito, esta comita? Rebeca Hernández. Si no me equivoco, apóstrofe. Ok. Apóstrofe. Apóstrofe. Ok. Eso lo dijimos ayer. Dijimos que esto se llama apóstrofe. Yo les dije que les iba a preguntar. Ok. Bien. Ok. Also, we mentioned that we have long form and short form. Mencionamos que hay una forma larga y una forma corta. Veamos a Gerson Josué. ¿Qué dijimos? ¿Cuál es la diferencia o qué tenemos que saber que una forma es corta y otra es larga? Did you remember Gerson Josué? Sí. Eso habíamos hablado que por lo general la forma larga se ocupa en la escritura. En cambio, la forma corta es como cuando estamos hablando con otra persona. Perfecto. There you go. Nice. Ok. Excelente. Dijimos que cuando yo hablo, recomiendo la short form porque hablo más fluido, más rápido. Ok. Pero cuando yo escribo, como igual en español, si usted escribe todo abreviado, es como que, ¿y este qué quiere decir? Todas las palabras abreviadas se ve mal, se ve informal. Entonces, cuando escribo, es mejor la forma long form para que se vea algo presentable. Pero cuando yo hablo, prefiero hablar rápido. Ok. Now, thank you. Let's see. Vamos a ver. Vengo con muchas preguntas para ustedes. Vamos a ver. Jessica Guadalupe Estrada. Jessica Guadalupe Estrada. ¿Qué dijimos que era lo que tenemos aquí en negrito? Todas estas palabras en negro, ¿cómo se llaman? ¿Cómo dijimos? Jessica. Ah, es que el audio creo que no le... No se le escucha. Bien raro, Jessica. Jessica, trate de verificar ahí su audio. No se preocupe. Jessica, I'm sorry. Estaba fallando mucho el audio. Ah, ok. Ok, ok. Pero ahorita sí me están escuchando, ¿verdad? Creo que sí. Bien, vamos a ver. Le vamos a pedir ayuda a... José Manuel, José Manuel. ¿Qué dijimos que eran todos estos que está acá en negrito? No sé si recuerdo bien. No sé si eran pronombres o primeras personas. Subjetos. There you go. Subjetos. Le dije allá en primero, segundo, tercer grado. La maestra le enseñó los sujetos en español. Le decía yo, tú, él, nosotros. Y ahí lo ponían a repetir, ¿verdad? Esos son los subjects, ¿ok? Estos son los subjects que tenemos en inglés. Está I, que dijimos que era yo. You, que dijimos que era tú. He, que dijimos que era él. Un sexo masculino. No me le vaya a decir a una niña. He, ok. He es solo para niño. O sexo masculino. Then we have she, que es para una niña. Es para una dama, para una mujer. Un sexo femenino, ok. No me le vaya a decir she ahí al caballero, porque no. No es she, es un he, ok. It. It. Dijimos que it era para un objeto, cosa, animal. We, nosotros, ok. Dijimos nosotros. Incluyéndome yo, ok. Nosotros, yo y los que estén ahí. You es como tú, usted. Y they, dijimos que era ellos. Pueden ser dos, tres, cuatro mil, un millón de personas. No sabemos they, ok. Ok, es they, ok. So, be careful con el mute. Acuérdense siempre mantener su micrófono apagado, porque a veces uno escucha cosas que uno no quiere escuchar, ¿verdad? Oh, ahí la bulla, ahí el perreo intenso a veces en el fondo. Así que, por favor, mantenga mute. Obviamente, cuando va a opinar, tienen que activarlo y luego volverlo a desconectar. Ok. No problem, Jessica. No problem. Thank you. Girls, go ahead. I don't know if you have a question. Sí, yo solo quería salir de una duda. Según estas formas, porque veo que you are, se repite, pero entonces, ¿cómo sabemos nosotros cuándo se va a aplicar o cuándo se va a utilizar? Ok. Vamos a hacer ahora unos ejercicios. Ahí les traigo yo unas oraciones y ustedes me van a hacer otras. Espero que el tiempo nos alcance para poder finalizar. Pero el subject acá, si usted se fija, el verbo to be es el mismo. Ok. Entonces, partiendo de ahí, no hay donde perderse. Ok. Es lo que voy a mencionar en este instante. Ya teniendo acá los subjects, esto, por favor, los subjects se los aprende. Se los aprende porque usted va a empezar a decirme oraciones como él es mi amigo, ella es mi compañera, él es mi perro, este es mi gato, él es mi hijo, ella es mi maestra y tiene que usted usar los sujetos. Ok. Now, girls, para ayudarle aquí con su pregunta, el verbo to be, ya dijimos que es ser o estar. Al igual que en español, ahorita estoy comparando la gramática, aunque no es igual la gramática de inglés con español, pero para que usted tenga una idea en español, usted tiene oraciones positivas. Usted me puede decir, yo soy estudiante de inglés. Esa es una oración positiva. Pero alguien me va a decir, yo no soy estudiante de japonés. Es una oración en negativo. Y alguien me puede decir, es usted estudiante de francés. Me está preguntando. Ok. Lo mismo en inglés. We have affirmative, we have negative, and we have interrogative. That means questions. Ok. Entonces, if you see, ve acá en rojo, tenemos los sujetos. Miren, los mismos que hemos mencionado acá, los tenemos acá. Entonces, acá está el verbo to be que le corresponde a cada sujeto. Para el sujeto I, voy a usar am or am, right? So, contractado o de forma full. Ok. So, you are or you're. He, she, it. Creo que aquí nos quedamos ayer. Dijimos que es is. Ok. O it's. Ok. Se está contractado. We, you, and they. Dijimos are. Quedó claro el día de ayer que yo jamás en la vida yo voy a decir we is. Jamás. ¿Verdad? Yo voy a decir we are. Quedamos claros que jamás en la vida yo voy a decir I are. No, dijimos que es I am. Dijimos que jamás en la vida yo voy a decir she am. No, she is. Esto usted lo tiene que memorizar y aprender. Ok. ¿Cuál es el subject? El ver, I'm sorry, el verbo para cada sujeto. Ok. Esto es forma positiva. Ok. Un ejemplo. I am a teacher. Estoy diciendo como dijimos que el verbo to be es ser o estar. Yo soy una maestra. I am happy. Yo estoy feliz. Ok. So, positive. Let's move on with the negative. Veamos aquí la forma negativa. Ok. Tenemos I am not. Si se fija, es lo mismo, solo que le agrego la palabra not. En positivo yo dije, I am a teacher. Negativo. I am not a teacher. Positivo dije, I am happy. Negativo. I am not happy. Un ejemplo positivo con un he. He is my classmate. Negativo. He is not my classmate. Lo mismo, pero aquí ya estoy diciendo él no es mi compañero. Ok. So, sería para I, I am not, or I am not. Para you, you are not, you are not, or you aren't. Para un he, she, it, sería he is not, she is not, or it isn't. Para un we, you and they, we are not, you are not, or they aren't. Ok, estas tres opciones y dos son correctas para una oración en negativo con el verbo to be. Usted me puede decir, she is not my friend y está correcto. Alguien me puede decir, she is not my friend y está correcto. Alguien me puede decir, she isn't my friend y está correcto. Ok, aquí están todas las opciones. Interrogative, pregunta, usted así como en español, le pregunta a su amigo y ya comiste. Pero está preguntando si ya comió. Lo mismo en inglés, usted tiene que hacer preguntas. Ok. So, si se fija aquí los sujetos están en la parte de abajo. Aquí los tenemos arriba. Ok, quiere decir que en una pregunta yo le doy vuelta al orden. En una pregunta normal va el sujeto, el verbo y el complemento. En la pregunta es al revés. Primero pongo el subject y después el sujeto. El ejemplo que traemos. I am a teacher. Quiero hacer la pregunta. Am I a teacher? El mismo ejemplo que dijimos. She is my friend. Yo quiero hacerle la pregunta. Is she my friend? El mismo ejemplo que traemos. El mismo ejemplo que traemos. I am happy. Positivo. Negativo. Dijimos I am not happy. Pregunta. Am I happy? Ok. El orden se invierte en la pregunta. Ok. Yo digo una oración en positivo. We are classmates. Negativo. We are not classmates. Pregunta. Are we classmates? Y el signo de pregunta que es bien importante en inglés. En inglés solo va al final. Ok. En español ponemos un signo de pregunta al inicio y al final. Pero en inglés es solamente al final. Ok. Esto obviamente hay que practicarlo. Ya ahorita les voy a proyectar un ejercicio donde lo vamos a hacer entre todos. Y vamos a hacer oraciones. Vamos a hacer oraciones positivas, negativas y preguntas. Ok. Are we ok so far? Estamos bien. Se entiende. No me vaya usted a confundir esto. No me vaya a venir a decir. She are. No basta. Escuche. Se escucha bien raro. She is. Lo quiere decir en negativo. She is not. Lo quiere hacer en pregunta. Is she? Le damos vuelta. Invertimos el orden. Ok. So. Vamos a ver cómo nos va con este ejercicio. Ok. So. Look. We have right here. Go ahead. Jessica Guadalupe. Sí. Pregunta. Anoté que en las oraciones afirmativas como el orden, ¿verdad? Sería sujeto más verbo complemento. ¿Cómo sería en el negativo y en la pregunta? Porque dice que se inverte, pero ¿cómo sería entonces? En la fórmula. Muy bien. Jessica. En el positivo, ya me lo dijo, es sujeto, verbo, complemento. En el negativo sería sujeto, verbo, not, complemento. Y en la pregunta sería verbo, sujeto, complemento, question mark. Este signo de pregunta se llama question mark. Aprenda, no lo olvide. Se va a llamar question mark. Cuando yo le digo ponga un question mark, que ponga un signo de pregunta. Ok. Entonces, para la interrogativa sería verbo, sujeto, complemento, en question mark. Tiene que ir ahí. Ok. Ahí estamos. Jessica, nice. Perfect. So, let's do this exercise. Lo vamos a hacer así voluntariamente este ejercicio. It says complete with the correct form of the verb to be. En estas oraciones, aquí vamos a meter el verbo to be que corresponde. Ok. ¿Cuál es el verbo to be? And, is, are. Una de esas tres opciones es la que compete en cada una de estas oraciones. Ok. So, let's see. No le vamos a quitar el chance a Miguel Ángel de participar. Miguel Ángel. Let's see. Letter eight. Miguel Ángel. Lea toda la oración y ponga el verbo to be que usted considere que es el correcto. Miguel, Miguel, Miguel. Ahora estoy tratando de leer la oración. Ok. Ok. Vamos bien. Dele, dele ahí. Para mí sería, is this cold today? Perfect. Dijimos que para un it, que es una cosa, objeto animal, is, right? It is cold today. Ok. Está frío ahora. Ok. Está frío ahora. Creo que las manitas levantadas es porque quieren participar, right? It is ventura. Go ahead. Letter B. Letter B. I am at home now. Perfect. I am or am at home now. ¿Usted me puede decir de forma contractada o de forma full, right? I am at home. Yo estoy en la casa ahorita. Este now quiere decir ahorita, en este momento, ok? Right now, en este instante. Nosotros en español decimos ahorita, pero esa palabra en sí es en este momento sería lo correcto, la traducción, pero en palabras muy salvadoreñas ahorita. Ok, nice. Thank you, Eris. Jasmine Aguilar, letter C. They have, they have, they are Korean. Okay. They, they are Korean. Okay. They are Korean. Ellos son coreanos, right? They are Korean. Perfect. Josué, Neftalí, letter D. There are a pen on the desk. Neftalí, ¿cuántos lapiceros son? Uno, dos, tres, ¿cuántos serán? A pen. Ok. Cuando es uno, ¿cuál sería el verbo to be solo para uno? Para uno. Ajá. There is. Perfect. There you go. There is. There is a pen on the, there is a pen on the desk. Ok, nice. Hay un lapicero en el escritorio. Ok, there is a pen on the desk. Ok. Thank you, Josué. Nice. Cesar, Alexander, letter E. My name is Nikita. Perfect. My name is Nikita. Yo me llamo Nikita. Right? My name is. Perfect. Jessica, Marilu, letter F. Where, we're from Ukraine. No sé cómo se pronunció. Ok. Ok. We are. There you go. We are. Oh, we are. Con forma contractada. Right? We are from Ukraine. Ok. We are from Ukraine. Ukraine. Nice. Thank you. Oscar, Alberto, letter G. No sé. I was going to say the same thing. Ok, le va a ayudar Edgar. No se preocupe, Oscar. Edgar Francisco le va a ayudar. Letter G. That is right. Perfect. That is right. Elena, Gabriela, letter I. I think it was the H. Ok. I'm sorry. Letter H. Ok. Letter H. I am okay, Thames. Perfect. I am okay. Or I'm okay, Thames. Cuando yo le pregunte a usted, how are you, cómo está, yo le voy a preguntar, hey, how are you, usted me puede decir, I'm okay, Thames, yo estoy bien, gracias, ok. I'm okay. No solo me diga fine, eso es allá en quinto grado, cuarto grado, fine. Ahora usted ya puede decir, I'm okay, Thames, cuando le pregunten cómo está. I'm okay. Perfect. Let's see, Gerson, Josué, letter I. Clara and Steve are married. Perfect. Clara and Steve are married, ok. Clara y Steven están casados, right. Clara and Steven are married, ok. And the last one will be for Katie Abigail. She is an English teacher. Perfect. She is an English teacher. Ella es una maestra de inglés. Ok. Perfect. Nice. Ok. There you go. Y no crean que ya terminamos. Esto es lo que teníamos de ayer. Nos hace falta la de hoy todavía, ok. So, what would, go ahead, go ahead. Una pregunta, este, is es para singular, are es para plural. There you go. Plural. Sí, eso lo vamos a ver en la otra presentación que viene a continuación. Pero, así como usted me lo ha dicho, así es, ok. Nice. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer uso por primera vez de los break-up rooms. ¿Qué son los break-up rooms? Son pequeñas salas, ok. La tecnología, por eso se llama tecnología, porque nos impacta con tanta cosa. Para los que ya han usado Zoom, ya saben qué es esto de los break-up rooms. Para los que no han usado Zoom, vamos a aprender, ok. Vamos a hacer ahorita pequeños grupos de trabajo. Yo los voy a hacer aquí en cuestión de dos segundos. Ya los tengo hechos. Aquí la tecnología vuela, ok. Así que aquí ya están hechos cinco equipos. Algunos van a quedar de cinco y otros van a quedar de seis, ok. ¿Qué vamos a hacer cuando lleguemos al grupo? Primero, lo primero, no le tenga miedo al compañero. Con su cámara encendida llega a su grupo y si está ahí un silencio que nadie respira ni se oye nada, rompe el hielo y diga, compañeros, empecemos, trabajemos. ¿Cómo hacemos? ¿Qué escribimos? ¿Qué ponemos? Porque solo tenemos cuatro minutos, cinco como máximo para completar la actividad. No lo puedo mandar a un room media hora porque la clase se acaba, ok. So, tenemos cuatro a cinco minutos para completar la actividad. Por lo tanto, va a ser una actividad que usted la pueda hacer en cuatro, cinco minutos como máximo. Pero si usted llega al grupo y nadie dice nada, solo en el silencio se van a perder dos minutos, ok. Entonces, al nomás llegar a su room, usted debe de decir, compañeros, ¿qué escribimos? ¿Qué ponemos? Escribamos, va ahí hasta uno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir oraciones con el verbo to be. Va a escribir, two positive, two negative and two questions, ok. Dos oraciones positivas, dos negativas y dos preguntas. Rapidito, con diferentes sujetos. No solo me ponga I, 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 ponga he, we, they, you, I'm, todos los sujetos. Haga una de we, una de they, otra de she, otra de he, para que hagamos uso del verbo to be. One more time. ¿Qué va a hacer en el grupo? Con sus compañeros, diga, bueno, ¿qué ponemos? Una oración positiva, vamos a hacer dos positivas, dos negativas y dos preguntas, ok. Ok, ¿está clara la indicación lo que vamos a hacer en cuatro minutos en el grupo que va a llegar a trabajar? Yes, teacher. Perfect, thank you, bye. Los grupos yo los creo rapidito. Usted no va a hacer nada. Cuando yo abra los rooms, le va a aparecer un mensaje a usted en la pantalla. Lo único que usted va a hacer es darle clic en ok. Ok, eso es todo. Usted automáticamente se va a mover a un room, activa el audio y habla con su compañero. Escribe en las oraciones porque en cuatro o cinco minutos yo voy a cerrar los rooms. Y usted no tiene que hacer nada. Y le va a aparecer un mensaje que el room está a punto de cerrarse. Y usted va a regresar automáticamente a esta reunión que es el main room, ok. No se preocupen por los break up rooms. Es la primera vez que lo vamos a hacer. Ya mañana ya usted va a saber cómo es esto, ok. Bien, I'm going to open the rooms right now, ok. Cuando llegue a su equipo, rapidito. Dos, dos y dos de cada una de las oraciones. Con diferentes sujetos, ok. So, here we go. No escucho nada. ¿Josué Neftalí? ¿No le aparece ahí para poder unirse al grupo? ¿Josué, Josué, Josué? Ok. 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 Hola, hola Josué. Me escucha ahora. Creo que le da, se está dando problemas el internet. Ahí está ya. Ok. 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 Gracias. 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 Hello, 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 welcome back, welcome back. Regresamos al main room, ahorita se están incorporando ya todos automáticamente y Ustedes no tienen que hacer nada prácticamente para salir del room, solamente esperar. ¿Qué tal les pareció? Fueron de visita con los compañeros sin necesidad de moverse de su lugar. Miren, fueron a trabajar a un salón con los compañeros. Ok, ya ven, vamos a estar haciendo esto, pero el tiempo es corto, por lo tanto usted no puede llegar. Mira, ahí viste la novela, porque no da el tiempo para el chambre, solo da el tiempo para hacer el trabajo rapidito y esto es bueno porque sus compañeros, usted los tiene que conocer, ¿verdad? Ustedes van a ir trabajando juntos, después usted va a saber, ah, ya sé quién es Elvis, ah, yo ya me puedo a Miguel, sí, este, ya me puedo a Abigail también, ya sé que trabaja de esto, hace lo otro, obviamente vamos a ir compartiendo, ¿verdad? Entonces, esta fue la primera vez, algunos llegaron ahí con miedo, con pena de hablarle al compañero, pero ustedes se van a acostumbrar y se van a ir conociendo y si siguen juntos, pues van a ir haciendo esa amistad ahí con los compañeros. Así es que, ahí estaba con algún grupo, yo me puedo meter a todos los salones, a todos los rooms, estaba nada más en uno, donde estaba Brian, creo yo, sí, Brian estaba ahí y quiero ver quién más estaba. Ya, ya Brian Edwin, en ese grupo que estaba Brian Edwin, ahí estaba yo, entonces ahí vi cómo ellos estaban trabajando, estaba Jasmine Aguilar, creía yo con él, entonces ahí, entonces yo puedo ir a visitarlos y ver que todo funcione, ok, esa es la idea, ok. Algunos quizás no terminaron ahí, no se ponían de acuerdo, pero espero que algo hayan compartido, vamos a ver. Vamos a ver, Joaquín Antonio, Joaquín Antonio, please read one of your positive sentences. Léame una de las que escribió en su equipo, una positiva. Hola, buenas noches, le voy a leer una oración positiva. My brother is a doctor. My brother is a doctor, ok, perfect, my brother is a doctor. Let's see, Xiomara, Stephanie, léame una de sus oraciones en negativo. We are not playing soccer. We are not playing soccer, ok, está bien, we are not, pero ahí ya me estoy metiendo al presente continuo, ok. We are not players, podría ser, nosotros no somos jugadores. We are not players, no somos jugadores, ok, para usar el verbo to be. Carlos Alberto, one of your questions, please. I am, yeah, am I a doctor? Perfect, am I a doctor? Ok, hasta la entonación, verdad, como una pregunta. Am I a doctor? Perfect, nice. Elpis, Aníbal, one of your positive sentences. She is beautiful, ok, facilita, she is beautiful, ok, nice. Abigail, Noemi, one of your negative sentences, please. He is not my friend. She or he is not my friend, ok, he is not my friend. Perfect, Cristian, Alberto, one of your questions. Is she your mother? Is she your mother? Ok, ok, perfect. Nice, José Manuel, one of your positives. I am a student. Perfect, I am a student, ok. Now, Oscar, si José Manuel dijo, I am a student. Esa misma oración Oscar, pero en negativo, ¿cómo quedaría Oscar Alberto? I am not a student. Perfect, I am not a student, ok. Nice, Jocelyn Gabriela, la misma oración, pero en pregunta, ¿cómo quedaría Jocelyn Gabriela? Me la puede repetir, teacher que no. La positiva es I am a student, negativa, I am not a student. ¿Cómo quedaría la pregunta? En negativa. Pregunta. Díctenmelo, por favor. I am a student. Pregunta. Vamos a ver, Jessica Guadalupe, ayúdele, ayúdele a Jocelyn, Jessica Guadalupe. Vamos a ver, Gerson le quiere ayudar, Gerson, Josué, go ahead. Sí, sería. Am I a student. Perfect, am I a student, ok. Recordemos, pregunta, I am happy, I'm sorry, positiva, I'm happy. Negative, I am not happy. Pregunta, am I happy. Ese es el juego que usted tiene que aprender a hacer. Vamos a ver, Edgar Francisco, dígame su oración positiva. Sorry, que ya los estoy desvelando, pero, go ahead. He is an actor. He is an actor, ok. César Alexander, la misma oración en negativo. César. Perfect, Joaquín, la misma en pregunta. Tengo ahorita problemas de conexión y no he escuchado bien la oración. Ok, no problem, let's see, le va a ayudar, le va a ayudar Jessica Montes. Ok, is he an actor? Perfect, ok. Ahí estamos, por cuestión de tiempo, mañana continuamos. Yo sé que escribieron más de una. Mañana continúo preguntando las oraciones porque I have to pass the attendance, ok. I have to pass the attendance y no los puedo sacar más de las 10 con 5 o 7 minutos, ok. So, let me pass the attendance one more time. Remember, me va a decir, I'm here, right. So, esa es la forma de respuesta de la attendance de este día. I'm here, ok. So, let's see, Abigail, Noemi. I'm here. Perfect, Brian, Edwin. Brian? I'm here. Ok, perfect. Carlos Alberto? I'm here. Perfect. Cesar Alexander? I'm here. Thank you. Christian Alberto? I'm here. Thank you. Christian Edenilson? Edgar Francisco? I'm here. Perfect, Elena, Gabriela? I'm here. Perfect, Elvis, Aníbal? I'm here. Perfect, Gerson, Josué? I'm here. Thank you. Ingrid, Yvonne? Iris, Elena? I'm here, Miss. Perfect, Javier, Enrique? I'm here. Perfect, Jasmine, I'm here. I'm here. Thank you. Jessica, I'm sorry, Jocelyn, Gabriela? Jocelyn, Jocelyn, Gabriela? No escucho muy bien, teacher, puede repetir. Jocelyn, I'm here, ok? Es el atendente, ok? No problem, Jocelyn. Jessica Guadalupe, ok? Jessica Guadalupe? I'm here. Thank you. Jessica Marielos? Thank you. Se la escucha bien lejito, Jessica, pero sé que ahí está. Marielos? Joaquín Antonio? I'm here. Thank you, Joaquín. Joana Abigail? Joana Abigail? Thank you. Jose Manuel? I'm here. Thank you. Josue Neftali? I'm here. Thank you. Katie Abigail? I'm here. I'm here. Perfect. Kevin Giovanni? Miguel Ángel? I'm here. I'm here. I'm Miguel Ángel, thank you. I'm here. Oscar Alberto? I'm here. Perfect. Rebecca Eunice? I'm here. Thank you. Ricardo Misael? I'm here. Thank you. Rocío Ivette? Xiomara Estefany? I'm here. Thank you. Jessica Marilu? I'm here. Thank you. Xiomara Estefany, ya la mencione. Xiomara Estefany, Jessica Marilu, Johanna Flores. Let's see. Johanna Flores. Yeah, you have the attendance. Ahí me fui en el chat. Okay. So, thank you. Ya tienen ahí el attendance todos los que me respondieron. So, I'm sorry que siempre me toca correr. Ya lo desvelé dos minutos más. Pero, this is the way that we will do the classes. Okay. Así vamos a hacer. Who has a question? ¿Alguien levantó la mano? ¿Alguien tiene una pregunta por ahí? Hola, hola. No? Okay. So, Johanna Flores, go ahead. Es que yo le comenté sobre que no puedo entrar a la plataforma. No sé si... Mándeme mensajito. Me escribió. Sí, ahorita le acabo de mandar otra vez el mensaje. Ah, okay. Ahorita lo reviso. Perdón, ahorita lo reviso. Pero, ¿se lo tengo que mandar aquí al chat o...? No, al grupo del WhatsApp. Al grupo de WhatsApp. Ah, okay. Con su nombre y el grupo al que pertenece. ¿Ok? So, thank you everyone for being here. I see you tomorrow. ¿Ok? Nos vemos mañana. See you tomorrow. Bye, bye. Good night. Thank you. Take care. Good night. Good night. Good night a todos. Good night. Good night. Bye, bye. Bye, bye.